30 grados Buenas tardes, buenas tardes amigos de que pasa en Mazatlán, gracias por estarnos acompañando el día de hoy los saludamos con mucho gusto desde la avenida del mar en estos momentos bueno circulando por esta zona el cual quisimos enlazarnos con todos ustedes agradecemos mucho a las personas que nos hacen el favor de seguirnos como todos los días en las transmisiones especiales en este jueves, jueves primero de febrero se acerca carnaval, lo platicábamos en la transmisión pasada prácticamente estamos a la vuelta de la esquina para que este malecón el próximo domingo 11 de febrero pues se vista de colores y de mucha gente principalmente que va a venir al gran desfile del carnaval internacional Mazatlán 2024 el cual arranca el próximo jueves, jueves 8 de febrero del 8 al 13 Mazatlán estará viviendo la máxima fiesta internacional por supuesto de nosotros los mazatlecos saludo con mucho gusto a mi compañero Alberto Ailar Alberto calorcito en el puerto de Mazatlán en estas fechas pues más allá de antojarte o de que se te antojara la ballenita pues antes se te antojaba el atolito, el chocolatito, algo más caliente y vemos que Mazatlán está como si fuera verano Julio buenas tardes, un saludo a nuestro público de que pasa en Mazatlán claro que sí, estamos a 30 grados Julio, sensación térmica pareciera, no sé, mayo y sí, no se antoja el atole pese a que estamos a primero de febrero deberíamos de andar con nuestra sudadera como en antaño, pero no, lo cierto es que ha cambiado mucho el clima Julio y sí está haciendo calor, nada más te comento viene el frente a frío número 34 y pues estamos a la espera de una tormenta invernal que estaría tocando y rozando la zona de Juliacán el norte de Sinaloa y eso va a generar descenso de las temperaturas a partir de hoy se espera que a partir de hoy ocurra ese fenómeno por lo menos por la noche esperamos que ya mañana cambie el clima y tengamos un fin de semana fresco y agradable no como el que tenemos ahorita sí, fíjate que sí, nos llama poderosamente la atención el hecho de que pues constantemente ha habido cambios importantes sin lugar a dudas el tema de las temperaturas que se han estado viviendo en el puerto de Mazatlán pues son temperaturas altas en las cuales pues realmente los frentes fríos ingresan pero no ha traído afectaciones o no ha traído esos fríitos al puerto de Mazatlán al estado de Sinaloa lo platicabas también en la transmisión en la primera transmisión Alberto el tema de la sequía que se está viviendo una temporada de lluvias de 2023 que terminó en el mes de octubre el cual pues no trajo la lluvia que hubiera esperado principalmente el tema de las presas el tema de los agricultores ganaderos realmente fue muy poca es por eso que los niveles de agua en las presas pues no ha sido el suficiente y bueno con este tema del fenómeno del niño pues las temperaturas pues no han favorecido al estado de Sinaloa es por eso que se ha declarado como un estado en sequía uno de los pocos o bueno creo que son alrededor de de 10 estados 9 estados en los cuales pues están padeciendo principalmente en el norte de la república en el cual pues va involucrado Sinaloa y bueno pues esperar que esto se mejore y esperar el tema de las condiciones climatológicas que pues mejoren también porque viene carnaval y no veo a gente en el carnaval prácticamente en camisa de resaque lo decíamos ¿no? a manera de broma Alberto que navidad le íbamos a pasar con abanicos y todo y realmente así fue bueno tú que te fuiste a Durango ahí sí sentiste un poquito el tema del frío pero realmente es preocupante que este año en Mazatlán en el estado de Sinaloa pues esté tardando ese tema sí Julio algo que quiero retocar es el tema de la sequía resulta que acuérdate que en octubre estábamos rodando porque nos nos tocara el huracán porque el huracán nos iba a dejar lluvia este lamentablemente no fue así no nos tocó el huracán pero sí dejó algo de lluvia pero sí queríamos que el huracán nos pegara para que nos dejara lluvia ¿por qué? porque desde septiembre no llovía Julio y las lluvias que cayeron en septiembre en agosto y en julio en Tocayo Mes no fueron lo suficiente para para ahora sí por lo menos llegar al 50% del del agua en la presa así es de que estábamos rogando por un huracán cuando no deberíamos de hacer eso sin embargo lo estábamos pidiendo a gritos porque no había agua y ahorita el tema es precisamente ese va a llover hasta junio se dice así es de que ¿cómo le vamos a hacer con el agua? ¿quién sabe? en Durango ya tienen problemas por desabasto de agua potable bueno pues vamos a esperar como ya lo mencionas ahorita la temperatura ambiente engañosa 27 grados centígrados pero sí se siente más caluroso más caliente principalmente los rayos del sol pero bueno así se encuentra el malecón señores estamos ingresando a lo que es ya paseo Clausen ¿quién diría? por ahí me explicaba un compañero Juan Luis Vargas al cual le mando un fuerte abrazo me explicaba en el tema de las calles por ejemplo Avenida del Mar comienza en la Glorieta del Valentino termina aquí justamente en el monumento al pescador y posteriormente arranca otra muchos pensaríamos que es la continuación o todavía seguiría siendo Avenida del Mar pero no ya es paseo Clausen esta zona y posteriormente llegando al escudo del Venadito se convierte ya en olas altas y bueno ya subiendo por Pedro Infante ya es paseo el centenario y realmente un poco confuso por no dejar el mismo nombre pero bueno estamos prácticamente pasando por lo que es Playa Norte el cual pues también hay que decirlo Alberto quienes se han visto afectados también estas temporadas son los pescadores y realmente lo platicábamos un porcentaje muy nulo en cuestión de capturas en cuestión de personas que han salido a capturar en este caso Camarón realmente preocupante lo que está pasando en el sector pesquero ya han tenido años complicados y bueno cierran este 2023 bueno cerraron el 2023 también padeciendo no buenos números y bueno el arranque de este 2024 que también ha sido complicado de las cuales solamente muy pocas embarcaciones reiteramos han ido a la aventura de ese tercer viaje muchas muchas embarcaciones se han quedado marcadas ahí en el parque de Bonfil ahí en el entronque y bueno pues al final esperemos que sean mejores tiempos bien el carnaval que económicamente eso beneficia mucho principalmente al tema del transporte público al tema de los comerciantes que esperemos que sea en estos cinco días que se lleve a cabo esta máxima fiesta pues redituable no para todas las personas que dependen del carnaval en el tema de la pesca julio retomando ese tema muy cierto muy malas las capturas 40 barcos o menos tal vez ya en altamar pese a que todavía faltan dos meses para que culmine la temporada de las capturas del camarón termina como por el 24 25 de marzo ahí inicia la veda pero lo bueno que ya no dependemos de esa economía ahora dependemos del sector servicios y esperemos que pues este asunto del carnaval llene y atraiga muchos visitantes al puerto pues para que disfruten de la fiesta y de paso pues nos oxigenan hasta julio julio agosto por allá cuando son los meses de verano y la gente también tiende a venirse al puerto de Mazatlán y pues ahí queda como mayo queda el mes muerto para todos en el tema de que nadie viene a Mazatlán pero pues espera que semana de la moto sea en el mes de mayo para vaya escalonadamente pues carnaval semana santa semana de la moto vengan escalonadamente y atraigan más turismo así es bueno los últimos detalles ya están prácticamente en marcha para la máxima fiesta del carnaval aquí ya en esta zona entrando exactamente entrando aquí a lo que es olas altas aquí se lleva a cabo lo que es el combate naval se lleva a cabo también lo que es el tema de la quema del mal humor y bueno todos los eventos la zona carnavalera este es el corazón como ya lo menciona mi compañero y amigo Alberto Aguilar de la máxima fiesta de los mazatlecos muchos que no compran boletos para las coronaciones pues optan mejor por venirse a esta zona donde a lo largo de estos kilómetros se desplegan diferentes templetes musicales de diferentes rangos musicales música de banda versátil rock etcétera aquí aquí todo esto lo van a poder encontrar justamente aquí en la zona donde culmina paseo las altas y comienza la zona de olas altas así que a partir del próximo jueves esto será una fiesta esto será un caos completamente aquí se presenta por cierto la original banda limón el próximo lunes de carnaval seguramente será todo un gran éxito señores pues con esto hemos llegado a la parte final de esta transmisión queremos agradecerle mucho a las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en este pequeño recorrido por esta zona por esta franja turística muchísimas pero muchísimas gracias por acompañarnos los invitamos para que nos acompañen en punto a las 14 horas 2 de la tarde a través de switch 88.9 de FM lo mejor de la información en el noticiero radiofónico de qué pasa en Mazatlán donde les vamos a estar llevando toda la información Alberto Aguilar nos vamos nos lo pedimos Julio buen jueves en esta pues ya semana previa a 8 días de carnaval muchas gracias por acompañarnos seguimos con más transmisiones a través de qué pasa en Mazatlán conmigo suscríbete suscríbete una. 唉